Hola, mi nombre es Johan Salcedo, afrodescendiente, principalmente tengo 19 años, soy un joven afrodescendiente orgulloso del cerro, soy en Ayama Universitario y desde este espacio enviarles un saludo muy especial al proyecto Pachamama Joven, que realmente para nosotros es un gustazo que ustedes sean acá presentes. Principalmente estamos aquí en un centro juvenil, este es un centro que participan muchos jóvenes, estamos justamente en un lugar pequeño donde se reúnen líderes de grupos juveniles, que también tenemos arriba el espacio de salud de edad, donde se reúnen todos los jóvenes, con el que se va a hacer alguna actividad o una capacitación. Principalmente quiero decirle a todos ustedes que el tema de derechos es un tema que aquí los jóvenes en Esmeraldas tenemos un punto super fuerte porque creo que hay las ganas y la motivación para cambiar eso. Realmente aquí en Esmeraldas y en Ecuador existen muchos derechos, pero principalmente son violentados y eso es lo que no queremos, queremos que se exigen los derechos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Darlo a nuestra parte y no solamente estar exigiendo, sino también ser partícipes y promotores de todo esto. Así que muchas gracias y mandarles un saludo inmenso y muchas horas.